Con las dos, con cuatro minutos Tú lo dices, 92.5 y 1080 M, mejor Con las dos, con quince minutos La mejor, la mejor Cacamera, es la mejor Las nieves de enero escuchaba la muerte cuando dijo de repente Cantas un feo chavino, me arrepiento de haberte traído Dejaré a los vivos en paz, pa' que sufran oyendo a espinosa paz Contrando a los grandes que ya partieron Días de muertos, la mejor Ellos no tapen lo que el viento acuare Y los tapen, 92.5 y 1080 M La mejor FM 92.5 y 1080 M, mejor Cacamera, es la mejor Valentín y la muerte en el más allá Cantan contentos La calaca baila la papa Y el vale le grita Por las trescientos Contrando a los grandes que ya partieron Días de muertos La mejor Días de muertos Días de muertos Días de muertos Días de muertos